La transmisión desde la Feria Internacional del Libro de Monterrey continúa y hoy es un honor compartir este espacio con Arnulfo Vigil, que es toda una institución, es poeta, es editor, es periodista y bueno, tiene muchísimos premios, ahí se nos acabaría la entrevista, ¿verdad? Tiene el de Frey en Huerta, el premio Monterrey de Crónica, el reconocimiento del mérito editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuéntanos un poco, me gustaría empezar por ahí, por la labor como editor incansable en el norte de México. Pues sí, aparte de que es algo propio, una vocación que tiene uno, también es como darle un poco de luz en medio de la oscuridad regio montana en torno a la lectura. Tenemos una estadística vergonzosa de que si en México se lee un promedio de dos libros per cápita al año, en Monterrey se lee medio libro. Y parte de nuestro trabajo es precisamente despertar el hábito de la lectura, para que la gente no solamente adquiera conocimiento o se incline por alguna rama de la educación en general, ya sea ciencia, ya sea literatura, arte, sino que también tome sensibilidad sobre la realidad que está viviendo. Aquí es muy difícil porque estamos impregnados de cerveza, de fútbol, consumista y de otras cosas que nos hacen muy pasivos y apolíticos ante ciertas circunstancias. Todo eso se puede remediar por un libro. ¿Oficio y ediciones, digamos que es una posición política? Sí, claro. Ese es nuestro sello distintivo, publicar libros que realmente sacudan al lector y que logren transmitirse entre las diferentes capas sociales. Y afortunadamente creo que lo hemos logrado en buen grado porque casi todos los libros de nuestro catálogo, que son más de 600 libros, están agotados. Hablando de este fondo editorial, ¿cómo está dividido? ¿Qué tipo de colecciones tiene? Platíquenos un poco más acerca de eso. Es muy sencillo. Tenemos la base de cuatro colecciones, que es poesía, es ensayo, que abarca ensayo literario, político, social, crónica y la narrativa. Bueno, tenemos varios, tenemos Herrezo Cardenal, tenemos Rumen Estoyanot, tenemos Edwin Madrid, tenemos Armando Alaniz Pulido, tenemos San Juana Martínez. Sí, tenemos buenos nombres en nuestros catálogos. Don Anul, ¿por qué me podría platicar un poco acerca de su trayectoria, primero como poeta, como cronista, como ensayista? Pues sí, o sea, mi formación nace primero que nada en el periodismo. O sea, yo me formé en el periodismo, recuerdo que a principios de los 80, 79, 80, ingresé al periódico El Porvenir, uno de los periódicos más importantes de aquí. Y de ahí me fui escalando, digamos, de simple capturista, porque entré como capturista de editoriales. No me importó porque yo quería trabajar en un periódico, ya después fui reportero, fui editor, fui director. Y luego fui corresponsal del periódico La Fornada desde su fundación. Al mismo tiempo yo me formaba en la literatura, en los talleres. Por ejemplo, un taller muy importante de aquí fue el Pedro Garcias, que lo coordinaba Ignacio Betancur. Bueno, a lo mejor ahora tengo en la mano un libro que publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León, que yo tengo que decir que me ha causado una sorpresa, porque tenemos que reconocer que somos muy ignorantes de la literatura chicana, pero más de la poesía chicana y más de la poesía escrita por mujeres, en términos geográficos. Estamos cerca, pero estamos lejos. Sí, sí, sí. Entonces, ¿me podría contar acerca de las sorjuanas en inglés? Sí, es precisamente eso. O sea, por cuestiones de lecturas o de viajes que yo hago a Estados Unidos, menos en el tiempo de la pandemia, obvio, me vinculé mucho con escritores chicanos. Y logré apreciar precisamente eso, América, que estando tan cerca, estamos tan lejos de una literatura que de una manera u otra es mexicana. Porque aunque esté escrita en inglés, todas las temáticas, todas las figuras, todos los símbolos, todos los recursos que se van presentando en la literatura chicana son de origen mexicano. Y los escritores chicanos son de origen mexicano, ya sea directo, ya sea por sus ancestros, quienes vivían después de Rey Dosa, de Sonora, de todo eso para allá, de Tijuana, pues de un día a otro amanecen siendo norteamericanos, aunque se llamaran Manuel Palma Pérez, ¿verdad? Y empieza entonces a surgir una nueva identidad que ocasiona obviamente conflictos y choques culturales muy fuertes. Pero ya los hijos de esos mexicanos norteamericanos ya traen sus planteamientos, y los hijos de los hijos, y se crea el arte chicano que detona en 1960. Y dentro de esos atavismos mexicanos que todavía prevalecen, uno de ellos es indudablemente el machismo. Desde la cocina pugnan por acudir al aula y se van formando y nace su poesía que introduce elementos nuevos dentro de la literatura chicana, ¿verdad? Entre ellos, el propio ser de la mujer y sus situaciones personales como mujer, como madre, como normales, etc. Algo que me llama la atención es cómo se separó las épocas, ¿no? Aquí conocemos a las ancestras. Sí. Por ejemplo, Dolores Canela me sorprendió mucho la construcción del poema, ¿no? Mira how the fields verdean, como ruge the blue in the sky, a la luz of your love, ¿no? Entonces, pero estas mujeres nacieron en los 40, como mencionas. Cuéntanos de estas precursoras. Bueno, sí, dentro de la evolución de la literatura chicana, viene desde, incluso desde 1848 y todo, donde se empiezan a escribir los primeros textos chicanos, obviamente con la predominancia del hombre, para que en 1960, con la huelga de Chávez, de todos los trabajadores agrícolas de origen mexicano, explote todo, no solamente las demandas sociales, sino las demandas culturales. Ahí, por ejemplo, nace el teatro campesino, por Luis Valdés, que después haría la película Shot Sweet. Y nacen, ya las primeras, también, mujeres chicanas. Pero ellas ya venían nacidas, ahorita deben tener 70 años, todas las que son las precursoras. Ahorita, obviamente, hay generaciones más recientes de mujeres chicanas, por otro discurso, ¿no? Ya dentro del mundo global, dentro del comercio mundial, dentro de los avances cibernéticos, tecnológicos, y pugna por todo eso, ¿no? Y ya una de sus características, además de eso, es que no solamente se conscriben al mundo chicano o a sus orígenes, como sus antecesoras, sino que comparten el mundo, ¿no? O sea, la región íntima del sentimiento heredado. O sea, no solamente es la extensión territorial, sino el mundo entero. Obviamente, con su preocupación, ¿verdad? O sea, mucho más feministas, mucho más politizadas, y mucho más formadas académicamente. Sí, cuando se menciona lo de los temas que empezaron a explorar, pues era difícil en ese entonces, sobre todo la intimidad, la cuestión de la sexualidad, desde el punto de vista femenino. Sí, han construido un lenguaje que estar hablando a partir de la diferenciación en las formas sexuales, ¿verdad? O sea, hay una predominancia lésbica muy marcada, y ellas le dicen al conocidado, ¿verdad? O sea, y han vencido esos atabismos o esos criterios homofóbicos o machistas, y se proclaman tal como son. Algo que no harían sus antecesoras, ¿verdad? Aunque Gloria Anzaldúa, de aquí, del Valle de Texas, era una de ellas, ¿verdad? Pero sufrió mucho por declararse así, por escribirlo en sus libros, y ahora ya no. O sea, hay más criterios, se había más comprensión, si pudiera decirse, ¿verdad? No que se hayan extinguido esos criterios cerrados, sino que incluso hay más tolerancia. Y en cuanto a valores formales, desde la poesía, ya sé que no pueden ser medidas desde el canon falocéntrico, por así decirlo. Así es, sí. ¿Cuál es el tipo de escritura? ¿Cuáles son los recursos que encontró en esta investigación? Pues ante todo el lenguaje, las nuevas generaciones de poesía chicas, como Reina Romo, por ejemplo, son muy agresivas, porque vienen de un mundo muy agresivo, que es el mundo estadounidense. Y ellas fungan por una revolución. Ellas hablan de guerrilla, algo que no hablamos nosotros, pero ellas quieren una revolución. Y obviamente trabajan en lenguaje, la mayor parte en inglés, ya no hay el texto híbrido, y aunque sigue prevaleciendo los recursos mexicanos, y ellas construyen una forma, o están construyendo una forma nueva o innovadora de decir amor a una mujer. Y bueno, vamos a tener, me imagino, la parte de las contemporáneas, porque aquí nos quedamos con el primer análisis. ¿Cuántos días se está trabajando? Bueno, yo estoy trabajando el libro, lo estoy trabajando, entonces ya tengo bastante material, tengo que ir pronto a a Houston, a la universidad, y se habla de que mi libro lo van a traducir allá también. El gran problema ahí que enfrentamos es que son muy dispersos, o sea, las chicas, uno está en Oregon, otro está en Nueva York, entonces están en McAllen, Texas, etc. Y es cuestión de... Bueno, Anujo, para cerrar esta conversación que yo quisiera seguirle preguntando acerca de las poetas y de todo, me gustaría saber cómo lo ha recibido la feria, cómo se siente ahora que después de dos años de pandemia estamos aquí y hay tantos eventos. La feria de Bucerrey es un marquete para la sensibilidad muy unilaterales. Yo estoy seguro que si los políticos leyeran poesía no serían corruptos. Muchísimas gracias. Gracias a quienes siguieron esta transmisión, gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a sus publicaciones, a Publisher, de la Universidad Autónoma y a sus publicaciones.